Un script es un lenguaje de computador que ejecuta una serie de comandos dentro de un programa. En otras palabras, es un pequeño programa que realiza funciones ya disponibles en la aplicación. Existen varios lenguajes para los scripts, pero el más común en las aplicaciones de diseño y web es JavaScript, ya que es un lenguaje orientado a objetos. Illustrator tiene por defecto estos scripts. Sin embargo, podemos descargar e instalar nuevos scripts, muchos de ellos gratuitos, para conseguir en poco tiempo efectos como este. El primer paso, obviamente, es descargar e instalar el script. La verdad es que en Illustrator no es necesario instalar los scripts, ya que podemos ejecutarlos desde cualquier ubicación del disco duro. Sin embargo, se recomienda instalarlos en esta ubicación. De esta manera, aparecerán directamente en este menú. Una vez copiado el script, reiniciamos el programa. La función de este script es rellenar con círculos una forma simple. Tomemos, por ejemplo, esta forma. Seleccionamos la forma y desde el menú Archivo, activamos Secuencia de comandos, Rellenar con círculos. Muchos de los scripts tienen cuadros de diálogo que permiten al usuario ajustar los parámetros del efecto. Aquí establecemos el tamaño máximo y mínimo de los círculos. Estos tamaños están basados en el porcentaje del tamaño total de la forma. El valor por defecto es 20% y 5%, lo que quiere decir que los círculos grandes tendrían un 20% del tamaño del objeto y los círculos pequeños un 5%. La distancia mínima se refiere al espaciamiento mínimo entre los círculos. Un valor de cero hace que muchos de los círculos queden unidos. El color es el color que se aplicará a los círculos creados. El script rellena la forma con círculos de diferentes tamaños entre estos valores. En este sentido, para lograr un efecto que se ajuste más a la forma, debemos tener en cuenta los porcentajes. Apliquemos nuevamente el script, pero esta vez utilizando otros valores. Digamos 10% para el tamaño máximo y 2% para el tamaño mínimo. Teniendo esto claro, veamos una aplicación práctica de este script. Este es el efecto que queremos lograr. Vamos a hacerlo a partir de una fotografía. Importamos la imagen de referencia. Para poder calcarla con facilidad, dejamos esta capa como plantilla y creamos una nueva capa. Recuerda que las capas plantilla permiten trabajar en modo de contorno sin perder la previsualización de la imagen. Activamos la herramienta pluma y trazamos la imagen. Ten en cuenta que, en este caso, el calco no tiene que ser perfecto. Ya que vamos a rellenar la forma con círculos y no es necesario seguir la forma con exactitud. Una vez creada la forma, la rellenamos con cualquier color. Ya estamos listos para aplicar nuestro script. Vamos al menú Archivo, Secuencia de comandos, Rellenar con círculos y establecemos los porcentajes de tamaño máximo y mínimo de los círculos. Esta es una forma estilizada, así que debemos utilizar porcentajes pequeños. Digamos 8 y 1. Dejamos esta distancia mínima y negro para color de relleno. Bien, quedaron algunas zonas sin círculos. En este caso, podemos rellenar manualmente estas regiones. El primer efecto consiste en aplicar colores aleatorios a los puntos y utilizar los colores de la imagen. Hagámoslo rápidamente. Eliminamos el trazado y convertimos nuevamente la capa plantilla en capa normal. Para aplicar colores aleatorios utilizamos este otro script. Simplemente abrimos el panel de muestras, seleccionamos un rango de muestras, vamos al menú Archivo, Secuencia de comandos, Aplicar colores aleatorios. En la versión 2021 de Illustrator tenemos la opción de aplicar colores a partir de una imagen. Esta función resulta ideal para nuestro efecto. La idea es aplicar el color de la fotografía a estas formas. Seleccionamos los objetos y damos clic en el botón Volver a colorear ilustración. Esta es una interfase reducida de este comando que expliqué en detalle en este video. Damos clic en el selector de tema de color y llevamos el cursor sobre la imagen de referencia. Ten en cuenta que puedes hacer una selección sobre las zonas de color que deseas aplicar. Esta barra de la parte inferior muestra el porcentaje de los colores utilizados. Vemos que predomina este color. Simplemente arrastramos los deslizadores de porcentajes de color para modificar la cantidad de objetos que tendrán aplicado este color. Bien, ya tenemos los colores. Para ajustar los colores, damos clic en Opciones avanzadas. Activamos el menú Ajuste global y modificamos los valores de saturación, temperatura o luminosidad. El segundo efecto consiste en utilizar la imagen original como relleno. Esto lo podemos lograr con una máscara de recorte. Pero para hacer más editable el efecto, vamos a crear una máscara de opacidad. Agrupamos los círculos y cambiamos su color a blanco. Situamos la imagen de referencia debajo de los círculos y abrimos el panel de transparencia. Seleccionamos la imagen y el grupo y damos clic en el botón Crear Máscara. La ventaja de este método es que podemos cambiar el tamaño de los círculos o añadir otros efectos. Activamos la máscara y desagrupamos. Enseguida vamos a Objeto, Transformar, Transformar individualmente y escalamos. Apliquemos ahora un efecto a cada uno de estos círculos. Te invito a experimentar con estos scripts y estos efectos y compartir los resultados en tus redes sociales. Hasta pronto.